Exclusivo Latin Tropic Mónica Por siempre te esperaré Hoy siento a mi corazón Llorando porque tu amor No quiere volver a mí Tu recuerdo más y más Me sumé a un gran dolor Te pido por nuestro amor Ay Mónica ven a mí Ay Mónica mía Yo sé que no vendrás a mí Por siempre tú me olvidarás Lo que tú y yo hemos compartido Te juro Mónica no volverás Lo que tú y yo hemos compartido Te juro Mónica no volverás Contigo te fue mi ilusión Lo mojo que yo supe amar La vida nos ha separado May yo te extraño cada día más May yo te extraño cada día más Por siempre te extraño cada día más Por siempre te esperaré Lo siento mi corazón Llorando porque tu amor Llorando porque tu amor No quiere volver a mí Tu recuerdo más y más Me sumé un gran dolor Te pido por nuestro amor Ay Mónica ven a mí Ay Mónica ven a mí Ay Mónica ven a mí Exclusivo Latin Tropic Gracias por ver el video.